bueno bueno familia de cocinando y recordando con francis bueno disculpen porque ahora sí fueron cuatro vídeos no es que uno es yo me piqué en estarles platicando como decimos en nuestros lugares bueno ya les vamos a poner la carne estamos poniéndole la carne bien rico que vamos a comer hoy ojalá que mis niños se animen a comer esto porque es delicioso está en su punto muchachos muchachas saben que está pico citó no le falta sal está delicioso miren ahí están las patitas y el pescuezo el hígado qué delicia miren ahí está pues verde verde no quedó pero ahí le hicimos la lucha otro poquito de caldo nomás un poquito un poquito aguadito para que alcance como de como dice el dicho verdad y saledito para que sobre pero no mejor que alcance nomás porque saladito no ya no se disfruta ya lo tenemos listo ya no esperamos otros cinco minutos para que hierva para que hierva con el pollo y esto bueno seguimos seguimos muchachos 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 seguimos este cocinando y recordando con france eso sí cocinas y el montón de trastes mucha mucha dijeron los de los de guatemala saben que veo un canal de guatemala y así hablan mucha y así hablan mucha o sea en lugar de decir mujer o hombre dicen mucha son culturas y no los estoy criticando solamente estoy compartiendo es como en nuestro méxico querido que luego dicen o alguna palabra verdad que como güey que como güey este así o no sé qué otras palabras digan pero sí 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 bueno bueno este bueno les voy a seguir este platicando vamos a poner la cámara acá bueno entonces como les estaba platicando verdad de la de mi madre que una mujer muy trabajadora emprendedora humilde ella nos enseñó a ser humildes este pues claro es mi madre tengo que hablar bien de ella verdad este no pero igual que yo hablo bien de mi madre yo creo que cada quien tiene lo bonito de es lo que les quedó de recuerdo de sus madres por ejemplo la mía ya no vive mi madre como les digo yo me vine de siete años para sus unidos este al poco tiempo mi madre murió este a los ocho meses de haber llegado aquí a sus unidos mi madre murió fue muy triste porque tenía solo 17 años aunque me vine para acá y aunque estaba este aunque estaba me 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 hagan de cuenta que yo sí quería conocer Estados Unidos verdad entonces este pues si me dio mucha tristeza alejarme de mi madre porque mi madre era una persona muy muy este pues una buena persona nos cuidó siempre lo que pudo nos dio a lo que su manera de ver ella era lo mejor para nosotros nos enseñó valores si después nosotros hicimos cosas que que no estaban bien fue porque nosotros lo decidimos así pero no porque mi madre no nos diera los buenos consejos y las buenas razones para vivir y ahora que ya somos adultos y tenemos yo en lo particular que tengo hijos me doy cuenta del amor tan grande que es que siente uno por los hijos y que quieres todo lo mejor para ellos y que no quieres ni con un pétalo de una rosa te los toquen o te los humillen o lo que sea verdad entonces uno sabe lo que es amar a un hijo ahora este bueno entonces ustedes también recordarán a sus madrecitas con mucho cariño verdad los que están los que ya no lo tienen pero los que lo tienen pues este hablan los por teléfono sé que muchas personas este de nuestro lugar de nuestros orígenes rara la persona que una unos asistencia han sido cariñosos que te abrazaban que te daban de besos que te apapachaba era raro, pero nosotros, no nos daban ese cariño, mi madre nos daba el cariño de darnos lo que lo que ella no tuvo en su niñez, en su juventud, se esforzó demasiado, trabajó demasiado para darnos las cosas y se lo agradecemos, nos llevó a Acapulco, nos llevaba al cine a Matamoros, les traía costales de naranjas para hacer jugo, cuando nos reuníamos con una tía muy querida que se llama Carmela, mi tía Carmen, hacían unos desayunos riquísimos, cecina, mole, un chocolate que se hace allá bien rico, que los ponjaban así bien sabroso y pan y este y no nos daban de una pieza, nos daban de dos o de los que quisiéramos, eso era lo que yo recuerdo de mi madre, de lo generosa que era ella, este, pero tan trabajadora y tan humilde, eso es lo que más me, aquí mi corazón me mueve de esa persona tan humilde, tan humilde, humilde, una persona que, que este, que lo daba todo por su familia, todo, todo, entonces, este, mi madre no, nunca le vi algo de egoísmo, porque era una persona, o sea, no estaba tenida que el esposo le arrimara o le diera, no, ella tenía sus recursos, su trabajo, su empeño, y este, entonces, era, es bonito recordar a una madre así, ay, este, y entonces le digo, mi mamá nos, nos dio una vida muy bonita, este, yo tengo una, una esperanza, ay, disculpenme que se las comparta, yo tengo una esperanza de que va a haber una resurrección, y si Dios lo permite estar ahí en esa resurrección, aunque yo muera, también voy a tener esa oportunidad de resucitar, y el día que yo me vuelva a encontrar con mi madre, yo sé que a muchos les va a dar risa, pero, es la realidad, es la verdad, no quiero, este, poner controversia en este video, pero, esa, esa resurrección que yo espero aquí en mi, con todo mi amor y mi cariño, pienso abrazar fuertemente a mi madre y decirle gracias, porque, a lo mejor nunca le dije gracias a mi madre de todo lo que hizo por nosotros, y, este, y ustedes, ustedes que la tienen, las personas que tengan a su madre, por favor, díganle gracias, madre, por estar ahí, no importa que te haya dado un plato de frijoles a pozonquis, o que hayas andado descalzo, o que hayas andado, este, roto, remendado, no sé, qué sé yo, a lo mejor no había para el jabón, no sé, no sé, no sé, no había para, a veces, me platican que, a veces, este, un huevo lo tenían que compartir para dos, hay personas que me han platicado eso, este, no importa, eso es lo que tenían tus padres para darte, agradecele a tu madre, y todo ese, ella le buscó, seguramente fue a buscarle a las gallinas el huevo, para dártelo, agradecele, dale el amor, no, no te des el resentimiento, porque nuestros padres antes nos daban, a nuestra buena acueriza, no, no estábamos como ahorita, no le guarden mejor a sus padres, ellos en su pobreza, en su desesperación de sacarlos adelante, ustedes recuerden cuando a veces el trabajo se, no está bueno, verdad que uno se siente estresada, y a veces sin querer uno le grita a los hijos, por este, por, por este, por, que uno se siente estresada, y los hijos no tienen la culpa, verdad, bueno, pues yo eso les recomiendo, les dejo, es una humilde opinión, este, cada quien hace lo que quiere, lo que puede, pero, eso les digo, con mucho corazón, y con mucho amor, y cariño, abracen a sus padres, fíjense, te quiero padre, madre, te quiero, porque, me, me distes la vida, bueno, Dios la da, pero ellos, son los que, los que nos procrearon, entonces debemos agradecerles, bueno, les dejo, voy a enseñarles por último, ay, disculpen, se me, se me salieron las lágrimas de pensar, en mi madre, disculpen que, se me hayan salido las lágrimas, yo sé que lo que no quieren es estar tristes, verdad, quieren estar felices, este, pero, pues, saben que, los sentimientos es bonito expresar, bueno, sí, que ver que sean personas de sentimientos, bueno, los dejo, mi gente bonita, cuídense, más adelante les seguiré platicando de mi, de mi vida con mi madre, hay muchos recuerdos, ustedes también, yo sé que, recuerden a sus padres, a su madre, no les nieguen, lo que tienen, que su brazo, como dice, como dice un texto de la Biblia, que su brazo no sea corte, para darles a sus padres, este, y ya les digo, agradezcan, bueno, es cada quien, verdad, bueno, ahí los dejo, y que tengan un bonito fin de semana, y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, buscando la aprobación del público, y buscando los suscriptores, y comentenme los videos, bueno, abrazos, y que tengan mucha alegría, y este, y sigan, sigan, criando a sus hijos con amor, y con paciencia, bueno, nos vemos, gente linda.